¿Qué es lo que tenemos que pensar en el club? Es bastante simple algo que tenemos que pensar, que es preparar bien la final. Yo te entiendo perfectamente respecto a tu trabajo, como te he dicho, nunca he hablado de jugadores que no son de Real Madrid y nunca hablaré de jugadores que no están en el Real Madrid. Si tú quieres un jugador con calidad, con más calidad que otros, tienes que pagar, es normal. El fútbol se juega también con jugadores con menos calidad. El fútbol se juega de toda manera. No es que un fútbol de calidad te permite ganar. Solo esto. Claro, la calidad te permite ganar, pero después, como hemos dicho, hace 40 minutos hay muchas otras cosas. El compromiso, el ambiente, la motivación de los jugadores, el aspecto físico, el aspecto mental. No es solo un problema de calidad del fútbol. Gracias. Gracias. Gracias.